Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este video estoy muy feliz de traerlo porque vamos a estar imi... no, imitando no, no, no vamos a imitar. Vamos a estar inspirándonos en outfits de series para nosotros recrearlos con prendas que tengamos en nuestra casa. Sé que ese nombre está un poco largo, la verdad no sé cómo se vaya a llamar exactamente el video, pero ustedes entienden el punto. Justo ahorita acabo de grabar el último outfit que les voy a mostrar y estoy muy orgullosa de cómo quedó todo. Entonces me encantaría hacer una segunda parte de este video. Así que si a ustedes también les gustaría, si les parece divertido, pónganmelo en la parte de los comentarios para yo así saber y también ir planeando los otros outfits. Ah, y también me pueden poner en qué series les gustaría que me inspirara. Creo que esta vez, justo como hace poquito, les mostré los peinados retro de los noventas, que si no han visto ese video se los dejo por aquí. Me pareció una idea fabulosa y mi hermana también me dijo como oye, deberías hacer outfits que fueran inspirados en esa época. Entonces quise como fusionar esa idea con la idea de outfits inspirados en series y este es el resultado. Espero que les guste mucho, así que sin más preámbulas, vamos a empezar con el video. Estaba en mi closet justo buscando las prendas que voy a utilizar y que creo que me pueden servir para hacer los outfits y para este video, pero quiero decirles, esto va a ser un mini spoiler, y es que no tengo exactamente las mismas prendas de las series y es que he visto muchas fotos en Pinterest o en Instagram que son básicamente la misma ropa, es como no sé de dónde la sacan, pero yo no la tengo. Voy a mostrarles prendas que creo que pueden funcionar, que no son la misma, pero que me dan la misma onda. Y creo que así puede ser más interesante, así que esto no va a ser un imitando outfits de series, va a ser más un inspirándonos en outfits de series para hacer nuestros propios outfits con las prendas que tengamos en casa. Pero ese nombre no está nada cool. Creo que el único outfit que se parece realmente y que las prendas son muy parecidas, diría yo que un 90-95% son las del primer outfit que son con este suetercito rojo, pero ya me lo van a haber puesto. A lo que voy con todo esto es que me parece más cool hacerlo de esta manera porque si ustedes quieren hacerlo en casa, simplemente deben buscar una prenda que sea similar y eso es todo. Pueden guiarse por el estilo y hacerlo con las prendas que ustedes tengan, entonces creo que así está más chévere. Dicho todo esto, les voy a mostrar el primer outfit y cómo se ve. Oigan, ya por último quería decirles que también quiero, y esto sí es algo que quiero recrear, y son los peinados de los personajes porque quiero que todo el look esté muy ad hoc con la época, con el personaje y con la serie. Y ya, solo quería decirles eso. Ahora sí vamos a ver cómo nos va con el primer outfit. Ok, este primer outfit de acá está inspirado en Friends. Friends, por si no es bastante evidente que prácticamente estoy vestida igual que Ross en esta foto de aquí. Ahora pasemos a hablar de mi peinado, que sé que parece un poco extraño. Lo que quería era recrear un peinado de Rachel. Parece más un ataque de pájaros. Este outfit sin duda alguna es algo que yo sí utilizaría. Me encanta cómo se ve. Es supremamente cómodo. Este suetercito lo tengo hace siglos y les juro que nunca se me ha ocurrido combinarlo con estos mom jeans que no entiendo por qué no. Sí son... Son un match perfecto. Siento que nacieron para estar juntos. Lo combiné también con estas botitas de acá. Se han fijado que los outfits que son retro de los noventas, por lo general los zapatos que suelen utilizar son o compras negras o vans negras y yo no tengo ninguna de esas dos. Había pensado en utilizar otros zapatos que tengo que también son negros. Eso fue un fracaso. Así que decidí utilizarlo con estas botas y creo que le da incluso un toque un poco más actual, me encanta cómo se ve. Por eso les digo, utilizaría este outfit para cualquier cosa. Para una cita, para salir, para estar en casa, en cuarentena. Amé el resultado de este primer outfit. Le voy a dar un 10 de 10. Es algo que siento que me hace sentir muy cómoda. Va 100% con mi estilo. No me siento disfrazada con ninguna de las prendas que estoy utilizando. Así que puedo decir que esto potencialmente podría convertirse en uno de mis outfits favoritos. No lo sé. Cuéntenme ustedes en la parte de abajo ¿Qué les parece el resultado de este primer outfit? Segundo outfit. Este está inspirado un poco más en Stranger Things. No es exactamente el mismo porque la camisa es bastante distinta. Número uno, el color. El de Eleven. Pueden ver que tiene una camiseta azul. Camisa, camiseta. Dios, qué difícil no confundir esas dos palabras. En fin. La camisa de Eleven es un poco más ancha, siento yo. Y además es azul. Ella no recortó su camisa como nosotros lo hicimos en un video renovando ropa. Que si no la han visto se los voy a dejar por aquí. Esta camisa la modificamos porque la verdad no sabía exactamente cómo usarla y me gusta mucho cómo quedó. Era demasiado larga y a mi parecer funciona muy bien el hecho de haber cortado esta camisa. Porque aunque la metiera, igual saben como que se veía ancho acá y luego igual los pantalones tienden a ser anchos. Como que la silueta se agrandó un poco en esta parte. Entonces sentía que parecía un costal de papas. Pero ahora que lo cortamos y es crop, creo que tiene un poco más de onda y un poco más de estilo. Y no se ve 100% retro. Creo que esto lo hace ver ligeramente más actual. Así siento que va mucho más acorde con algo que yo sí me pondría. Hablemos de esta parte del outfit. No estoy 100% cómoda con eso. Creo que solo por eso le daría un 8 de 10. Porque el outfit en sí me gusta mucho. Es decir, de acá para arriba sí lo utilizaría completamente como lo ven acá. Pero creo que me pondría las botas del outfit anterior. O no sé, tal vez estos tenis pero con unas medias tobilleras. Porque siento que así parezco un personaje del chavo. No sé, pero me siento muy extraña. También intenté recrear el peinado que ella tiene en esas escenas. Ah, ¿por qué no les dije? Tenía este scrunchie en mis cosas del cabello. Y sentí que era necesario usarlo en este peinado. Creo que es lo único que es exactamente igual a el personaje de referencia. Me gusta mucho. Es algo que también utilizaría sin problema. Y sí, este es el resultado. Cuéntenme ustedes qué piensan en la partecita abajo. Outfit número 3. No les voy a decir que en este outfit estoy recreando alguno. Porque no encontré uno que fuera 100% este. Sin embargo, siento que me da vibes como a esta foto de acá. Que también sería de Stranger Things. Así que no quise cambiarme el peinado justamente por eso. No tengo shorts que sean high-waisted. Y además que sean un poco largos de acá. Entonces, la verdad, me gustaba más con el mismo pantalón. Lo único que me cambié fue la parte de aquí, como pueden ver. No me disgusta tanto como se ve con los tenis y las medias. Entonces, creo que acá sí favorece más utilizarlos. Porque en el de antes, sentí que se veía raro. Pero acá no me molesta tanto. No sé si exactamente lo usaría de esta manera. Debo confesarles una cosa. Esta camiseta de acá no suelo usarla casi nunca. Porque acostumbraba a utilizar skinny jeans. Y esta camiseta es muy bonita, pero es ajustada. Entonces, siempre sentía que como que se marcaba todo. Y se veía un poco raro. Y luego, cuando empecé a usar estos pantalones más sueltitos, se me olvidó que la tenía. La verdad. Entonces, no había llegado a utilizarla hasta que la saqué para este video. Y no me molesta en lo absoluto como se ve. De hecho, me gusta mucho el resultado. Se dieron cuenta que en el outfit anterior tampoco puse el cinturón negro. Porque siento que favorece más este que es de denim. Y que es exactamente del mismo color del pantalón. Funciona mejor. Este sería el resultado del outfit número 3. A pesar de que no es 100% igual al de la serie. Siento que esta camiseta da ese toque de los 80's. Porque justamente en el cuello y las mangas tiene estos detalles que son de un color diferente. Entonces, para mí funciona muy bien. Cuéntenme ustedes en la parte de abajo qué opinan de este outfit. No puedo decir que este outfit es 100% igual. Sin embargo, creo que todo el look está inspirado en Nancy de Stranger Things. ¿Otra vez Stranger Things? ¿Otra vez Stranger Things? Pero es que, no sé, sentí que todos estos funcionaban mucho para recrear los outfits de esta serie. Tenemos esta chaqueta de acá que, si quieren saber, es de Shein. Les voy a dejar el link si lo encuentro en la cajita de información. La de ella tiene borreguito en la parte de acá. Saben esa tela que es como teddy bear. Sin embargo, esta no la tiene pero siento que da el toque. Yo no tengo camisetas que sean de cuadros, de verdad. Ni Juan tiene camisetas de ese estilo. Entonces, decidí utilizar otra prenda que Nancy usa mucho, que son camisetas o suéteres que tengan líneas horizontales. Entonces, esta de acá es una de ellas. Esta camiseta la tengo hace siglos y tampoco la uso. No sé por qué hay ropa que tengo que me gusta, pero como que llego a un punto donde no sé exactamente cómo combinarla. O cómo ponérmela para que funcione con mi estilo. Pero gracias a estos videos puedo darles un nuevo aire. Esta vez decido utilizar el pantalón, el mismo pantalón. Sé que estoy reciclando muchas prendas porque tengo los mismos tenis y las mismas medias. Pero para esto solo quiero decirles que si tienen un pantalón mom jean o un boyfriend jean, pueden hacer infinidad de looks con esas mismas prendas. Es una prenda 100% cómoda, por eso es de mis prendas favoritas. Pero en esta ocasión lo que hice fue desdoblar la bota. Este pantalón yo nunca lo utilizo así. Siempre que lo utilizo, doblo la bota dos veces porque me gusta más cómo se ve. Nunca lo he utilizado así y puedo decir que no estoy nada disgustada con el resultado. Esta chaqueta es de mis prendas favoritas. Número uno, porque es cómoda. La puedes usar con un outfit casual y no te acaloras tanto con ella. No es como que te sofoques, ¿saben? Ese tipo de prendas que son demasiado pesadas de llevar. Esta no. Y además de eso, me gusta que acá es supremamente ancha. Entonces le da ese vibe de prenda retro. Incluso siento que utilizando la cerrada y dentro del pantalón también podría ser otra opción. Pero para este quería que se viera muy Nancy. Me inspiré en ella completamente en el look. Así que por eso me hice este peinado. Cuéntenme ustedes en la parte de los comentarios qué piensan de este outfit. Este es el último outfit que les voy a mostrar y este está inspirado, obviamente, en Sabrina Spellman. Creo que está bastante bien conseguido. Siento que todas las prendas son muy, muy parecidas y los colores siento que funcionan muy bien. Sorprendentemente, este es de mis outfits favoritos y no pensé que me fuera a gustar tanto porque no me había llegado a poner este outfit así completo. Y no sé si les ha pasado que hay prendas que ustedes saben que les gustan por separado. Pero una vez que las mezclan, no funcionan tan bien. Sin embargo, estas me encantan cómo se ven juntas. Ahora, creo que casi todo mi look es de SHEIN. Curiosamente, este suetercito que tengo puesto es de SHEIN. La falda es de SHEIN. Esta chaqueta es de SHEIN. Las botas, no lo recuerdo. Sin embargo, seguramente encontrarán unas muy parecidas. Entonces, si llego a encontrar los links con algún código de descuento, se los voy a poner en la cajita de descripción. Intenté peinarme como ella, que creo que es un peinado bastante sencillo. Y lo que quería hacer era fakear un poco el cabello corto de ella. Sin embargo, lo intenté como con una moñita. Y aún así se veía raro. No pasaba desapercibido como si realmente fuera un cabello corto. Así que simplemente me puse esto, que es una ufanda en realidad. Y este collarcito de acá. Siento que este estilo es un poco más girly, ¿saben? Como más cute. Lo usaría 100% tal cual como lo tengo puesto. Yo no tenía medias negras ni medias veladas. Que creo que para mí sería más cómodo usarlo así y con unos zapatos que sean planos. De hecho, hasta podría usarlo con las botas que les mostré en el primer outfit. Estas botas me gustan, pero si me las pongo, me las pongo para una ocasión especial. Porque yo no soy muy amiga de utilizar tacones. Este es el resultado. Cuéntenme en la parte de abajo cuánto le darían a este outfit. Yo le doy 10 de 10. Me encantó cómo se ve. Y eso ha sido todo por el video de hoy. De verdad, yo me siento muy feliz de cómo quedó este video. Espero que a ustedes también les haya gustado. Recuerden que si quieren una segunda parte, pónganmelo en la parte de los comentarios. Denle un like a este video si realmente les gustó. Si llegan a inspirarse en alguna serie que a ustedes les guste mucho y llegan a recrear uno de los outfits. Me gustaría mucho que me lo compartieran por historias o por mensaje directo. Ya saben que este es mi Instagram. Y me gusta mucho cuando ustedes me mandan mensajitos mostrándome que hicieron algo de lo que yo les compartí en el video. Eso me hace de verdad muy feliz. Así que sí, eso es todo por el video de hoy. Les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho. Así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.